¡Vamos pista libre a todos los grandes amigos! ¡Yay, qué que piso, Belomita! Con los mejores éxitos, los mejores repertorios, la potencia de cordillera, hoy ya poco a Jaiza Meiza, Juvenil de Tomati, Cristal Visco, Marcos Elbronco, Ramírez, Andrés Mariela, ¡Arriba, arriba! ¡Seguimos! ¡Yay, qué que piso, me piso, verde para todos los grandes amigos! Todos los grandes amigos de Santos Sobrelleno, la fiesta grande, ¡Feliz aniversario a su familia Colmán! Hoy estamos en la coordinación con la querida Betty Pariña, con los grandes amigos, con toda la gran familia Colmán. Y saludamos ahí a las amigas que están laburando arduamente en la entrada, a Doña Cepita, toda la gran familia Colmán. ¡Caraya, hola y qué transmite! ¡Para Paraguay, América y el mundo! Cristal Visco, Cristal Visco, que pone sonido esta noche. ¡Arriba, arriba! ¡Seguimos! ¡La mayor fiesta de esta noche! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Agradeciendo nuestra presencia, nuestra animación. ¡Hola amigos, Fermín Ramírez, todos los grandes amigos! ¡Fermín Ramírez, todos los grandes amigos! ¡Ahí está Ramírez, hoy! ¡Y bañame su hogar! ¡Ay, caray! ¡Fermín Ramírez en pista! ¡Arriba, arriba! ¡Seguimos! ¡Hoy con el mejor servicio de cantina! ¡Sorvicio de cantina, Alisson! ¡Lomirquería es el libro! ¡Caraya, hola y qué transmite! ¡Para Paraguay, América y el mundo! ¡Y ahí que pinta de todos los grandes amigos! ¡Arriba, arriba! ¡Todos los grandes amigos de Caraguay! ¡Los grandes amigos de San José Obrero! ¡Damos pinta verde, pinta libre para todos los grandes amigos! ¡Arriba, arriba, Caraguay! ¡Y agradeciendo nuestra presencia, nuestra animación esta noche! ¡A don José Colmán y toda la gran familia! ¡Auncejeando nuestra presencia y nuestra animación! ¡Muchas gracias! ¡Decimos así de esta manera! ¡Fiesta grande, hacemos esta noche! ¡La mayor fiesta aquí en el Verán! ¡Un abrazo a todos los grandes amigos! ¡En plena sintonía, disfrutando la transmisión! ¡De Caraya, hola! ¡Y estamos habilitando el 0984223441! ¡Un abrazo al amigo Francisco Venegas, a todos los grandes amigos! ¡Sintonía total en Buenos Aires, Argentina! ¡Disfrutando la transmisión! ¡Arriba, arriba! ¡A la querida Aida en sintonía en España! ¡Nuestro saludo especial! ¡A los grandes amigos en sintonía en Buenos Aires, Argentina! ¡Que nos escucha nuestro saludo! ¡Saludamos al amigo Matías, de Quisamor en Sintonía! ¡A todos los grandes amigos! ¡Nuestro saludo especial! ¡Damos pista libre, pista verde a todos los grandes amigos! ¡Que nos recibe toda la gran familia Colmán! ¡Aní Verforra! ¡De la gloriosa y poderosa aso de Quisamor, familia Colmán! ¡Hoy con Francisco Colmán! ¡Con la querida Betty Pariña! ¡Con la querida Sepita! ¡Con toda la gran familia Colmán! ¡Fiesta grande hacemos esta noche! ¡Qué pinta de todos los grandes amigos! ¡Omase! Al estilo de la potencia de Cordillera Juvenil de Tomatí, Marcos El Bronco Ramírez, Sandra Mariela Un abrazo a todos los grandes amigos Un abrazo al amigo Néstor, todos los grandes amigos Vivir sin ti, hoy ya no puedo porque será Siento tristeza, dolor inmenso en mi corazón Soy yo contigo todas las noches y tú no estás Estoy tan solo, no tengo calma, solo hay dolor Vuelve mi dulce amor, enfermo estoy sin tu pasión Pienso que tu querer aliviará este dolor Pienso que tu querer aliviará este dolor Vuelve bella mujer y lo besa de tu boca en flor ¡Qué pinta de todos los grandes amigos! ¡Vamos pinta verde! El salón Gildo Hermosilla, todos los grandes amigos Arriba, arriba San José Obrero, Cordillera, Paraguay Aníbal Farra de la ASO, familia Colmán Gildo Hermosilla, todos los grandes amigos Arriba San José Obrero Vivir sin ti, hoy ya no puedo porque será Siento tristeza, dolor inmenso en mi corazón Soño contigo todas las noches y tú no estás Estoy tan solo, no tengo calma, solo hay dolor Vuelve mi dulce amor Como base con los mejores éxitos, los mejores repertorios ¡Pura jeje y vapeis! ¡Nuestra dulce polca paraguaya! ¡Al estilo de la potencia de Cordillera, juvenil de Tomatín En la distancia, quiero evocarte lo que yo sufro por ti mujer Noches y día, hago encontrarte todo es tristeza sin tu querer La larga noche sos mi delirio, ahí en tu brazo quisiera estar Estar tus labios tesoro mío, feliz contigo quiero soñar Hoy se lo que la sombra, triste de aquel hogar Cuando el suelo se besaba, tu rostro angelical Le diste a tu cariño, una noche te va Te amaré eternamente, no te puedo olvidar En la distancia, quiero evocarte lo que yo sufro por ti mujer Noches y día, hago encontrarte todo es tristeza sin tu querer La larga noche sos mi delirio, ahí en tu brazo quisiera estar Estar tus labios tesoro mío, feliz contigo quiero soñar Hoy se lo que la sombra, triste de aquel hogar Cuando el suelo se besaba, tu rostro angelical Le diste a tu cariño, una noche te va Te amaré eternamente, no te puedo olvidar Un abrazo a los grandes amigos, un abrazo al ingeniero que nos escucha Sintonía total, eh De carayahola y el saludo especial 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 Y el saludo especial De carayahola y el saludo especial De carayahola y el saludo especial De carayahola y el saludo 중요한 Vente COVID-19 se quebran pajas, ella coberta, me secan vacuna, dulcero, mi visita, se desate, y momola, me va, me va, espalle, me buscante, se ve, a mano, me ve, mi rosa, por tu ira, un minero, me ve. ¡Oh, más! ¡Ellá, Jarellá, CBC! ¡Nuestra dulce polka paraguaya! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Un abrazo al amigo Mojito Fernández, todos los grandes amigos, el sargento caballero. ¡Ay, poco, amoita, se poco, y te peje a cuase, va, cobre, se va! ¡Dere, copiaron, te sacé, tutá, por aromada, de yo, guajá! ¡Parece, el de, que, la, y, que, a tu, y, más! ¡Sepre, se, a, y, u, pene, se! ¡Tajante, se, goza, del alma! ¡Ani, se, cansa, y, cuase! ¡Ani, se, cansa, y, mu, da, y, mu, da, y, mu, da, y! ¡Este de mi alta lleva letal, hace mensaje a la jauca, Y así bailando en las Amazonas de Cacupé Y ayer oscuro que vengan todos los grandes amigos Fiesta grande esta noche Aníbal Farra de la familia Colmán Suena, suena, suena La potencia de Cordillera Juvenil Adiós bariquitos de Yarecoma Con confianza de Yeyo Juan Noticias tristes del cargamento Para la rosa del Paraguay Tal vez donde ella no hay cato Se desprecian y nos perecen La gente se rosa del alma Aní se causa el hijo azul ¿Cómo vas, eh? Vamos, pista verde, pista libre para todos los grandes amigos Ya invitando a bailar a todos los grandes amigos Frente al escenario del cristal disco A mí que nada de pensar Hay que otra hazaña a mí Me dejen a sufrir Pensar de equivocar Esta pena a ella Hay que ojalos, mi querida La diapola y con la amiga La ojalos de Yartareja y Hayteres La pesa y aquí con agua Y con tal bella y oyante Si la areña es muy importante Le da la nema azul Ase ta jamón burú Ajeja se movilaba Sus pego, bella y coava Se ve los palpamos Vamos a bailar y arrancamos así el baile popular Es el amigo Ferdinand Ramírez, ya quiero, fíjeme Un abrazo a todos los grandes amigos Arriba San José Obrero Hoy me ven con el mojá, de duro se huele cota Le mo hago esa manota, de mora y cura y camba Pero me la bendicó, a él añe con tu labo Se le come a huelajabo, ajecabo y llanará Esta majaña aguanta, aja mandeica tu veina Así de los que yo intenta, o no si que a sufrir De comer es merecer, ese humilde cariño Aja, tendré más tranquilo, a peinar los que yo intenta Y seguimos saludando a los grandes amigos Arriba San José Obrero Un abrazo al amigo Solano Colmana Doña Estela, nuestro saludo al amigo Roberto Don Abel Jiménez, todos los grandes amigos Arriba San José Estos son felices, un abrazo a Sabino Veras, todos los grandes amigos Otra vuelta más, Pista Verde para todos los grandes amigos Nos vemos, cómo es Música No, es un abrazo a Sabino Veras, todos los grandes amigos O alино que nos causa un amor No, no, es un abrazo a Sabino Veras, todos los grandes amigos Y también ante Jesús No, 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 no Oh, más, eh, hasta aquí la presencia de Sandra Mariela, eh, agradeciendo, gracias a toda la gran familia Colman, eh, gracias al amigo Francisco, gracias a doña Cepita, la querida Betty Pariña, eh, gracias a don José Golbanán, hasta aquí Sandra Mariela de Radio Caraguay. ¡Gracias! ¡Gracias San José Obrero! ¡Gracias! 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 Se cogerá con tristeza Si le ganamos acá ¿Quién sabe para ese bebo? Un adiós viejo puente ¿Dónde ves por ese mundo? ¿Se acuerdan para el viaje?